Esta, pues este es el famoso taller sobre cómo hacer una presentación científica, el taller más pedido por todos nuestros miembros de los 17 clubes del Journal Club 2022. Al menos hasta el momento, veremos si luego piden más algún otro taller. Acá estamos tanto yo, Eduardo Sánchez, como Lidia Yaxahuanga. Los dos vamos a darles este conciso taller, tratando de compartir un poquito el conocimiento que hemos acumulado en diferentes conferencias, presentaciones, ¿no? Y trabajos de universidad, porque hay que decirlo, también sirve mucho para eso. Así que, bueno, como les mencioné a los primeros que habían entrado a la sala, nosotros, esto es un taller, vamos a tener una parte participativa, ¿no? O sea, práctica como tal. Pero, aún en la parte un poco más teórica que va a ser al comienzo, ustedes pueden en todo momento dejar sus consultas o comentarios en el chat, por favor, cosa que los podemos atender a medida que se van generando, ¿no? O volver cuando acabemos la presentación a estos puntos. La idea es de que esto sea de lo más participativo, si bien vamos a presentar primero varios conceptos y recomendaciones, pues nada, la cosa es que todos acá podamos meter un poco nuestras dudas propias, ¿no? O qué podría, qué inquietud tengan. Y no sé, a lo mejor tienen una costumbre que creen que es muy buena o muy mala y consultar qué tan bueno o malo es, ¿no? Así que, pues nada. No sé, Peque, ¿quieres decir unas palabras antes de arrancar? Sí, un gusto con todos. Espero que esta presentación les sea muy útil. Y ahora vamos a abarcar lo que es presentaciones científicas. Y esto también va a ser súper útil, obviamente, para los Jordan Clubs, pero esperamos que les sea útil también para cuando presenten su propio trabajo en un futuro o no tan lejano, probablemente, y pues lo aprovechen al máximo. Bueno, Edu y yo somos regresados de genética y biología en San Marcos. Él ya es biólogo. Y yo estoy por empezar el doctorado en Texas Southwestern. Así que esperamos que tengamos útiles comentarios para ustedes. Bueno, empecemos entonces. Lo primero es una pequeña lista de contenidos, que es de por sí una recomendación que darles. Es muy bueno que den una hoja de ruta cuando empiecen una presentación, porque va a ayudar a que su público sepa qué esperar de ella y en qué momento va a atender más o menos de acuerdo a sus propios intereses. No siempre van a tener un público que esté interesado de inicio a fin. Entonces es muy bueno que sepan, ok, yo me quedo aquí porque quiero saber esto o necesito aquello, aquel dato. Y es muy importante dar esto, que también sirve para esta presentación. Una introducción, vamos a hablar de la forma, vamos a hablar del fondo, y finalmente vamos a hacer la práctica. Bueno, vamos con la introducción entonces. Entonces, hoy vamos a recomendarles, vamos a darles diferentes recomendaciones de cómo hacer una presentación científica efectiva. O sea, aquí no es reglas estrictas, de hecho, muchas de las partes que le vamos a decir es como que esto se tiene que adaptar de acuerdo a la temática, de acuerdo al contenido que pretenden dar, de acuerdo al público con quien pretenden entablar comunicación, ¿no? Y ciertamente esto está orientado a ciencias. No todas las presentaciones tienen por qué ser así. Tienen sus propias características, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Pero sí va a girar en torno a lograr una buena comunicación para que el público entienda lo que sea que queramos decir y se lo grabe. O sea, se lo pueda llevar y que pase a ser conocimiento útil. No solamente ustedes que lo están dando, sino obviamente quien lo recibe. Y, pues eso, no son reglas estrictas. Ok. Antes que nada, antes de poder empezar a hacer una presentación científica o cualquier tipo de presentación, hay unos puntos importantes que aclarar. Tenemos que aclarar quién va a ser el público. No es lo mismo dar un curso para gente universitaria de primeros años que de últimos, y mucho menos a escolares que a postdocs. Entonces, hay que aclarar a quiénes vamos dirigidos, a especialistas o a público general. También hay que ver cuánto tiempo se va a tener para una presentación. Es muy usual que uno tenga, digamos, ya ciertos puntos que quieres hablar y luego te dan una presentación de 10 minutos y tú quieres meter todos los puntos en esos 10 minutos. Pero no. Eso, de hecho, es un error. De acuerdo al tiempo que tengas, ve cuánta información puedes realmente transmitir de una forma correcta. No al revés. No es todo el tema del mundo vamos a meterlo en este poco tiempo. Al contrario, ve qué cosas puedes transmitir efectivamente en el tiempo que tengas. Y corta, corta lo que sea necesario. Porque si no te van a entender, tampoco valía la pena decirlo. Y bueno, tres, es que hay que ver en qué medio va a ser la ponencia. Porque es muy diferente un auditorio, un campo abierto, o pues estas ponencias virtuales, ¿no? Inclusive hay que aclarar si va a ser por qué tipo de plataforma. Si Meet, si Zoom, si Discord o cuál. Esto es especialmente importante para poder también preparar, digamos, cómo vas a modular tu voz, qué tanto contraste tiene que tener tus diapositivas. En un campo abierto probablemente el contraste sea muy bajo de la pantalla. Entonces uno tiene que modificar eso en la presentación para que se pueda apreciar. Y bueno, eso es un poco lo que hay que hacer antes de siquiera empezar a abrir el PPT o el precio o el programa que usen para hacer las presentaciones, ¿no? Ahora, ¿por qué buscamos? Porque este taller es sobre una presentación efectiva. O sea, ¿qué tiene que ver? Es porque nosotros queremos que el público objetivo, como les digo, hay que conocerlo, pueda llevarse a casa estos conceptos claves de nuestro trabajo. Es casi imposible de que una persona de a pie entienda a profundidad todo lo que uno va trabajando, pues, en años, ¿no? De investigación o en años o semanas de recopilación intensa de un trabajo, ¿no? O sea, es muy complicado, pero lo más importante va a ser que podamos transmitir estos conceptos clave y que las personas se lo lleven para poder trabajar con ellos también desde su lado, ¿no? Lo que buscamos en toda presentación, sea científica o no científica, es que nos entiendan y que disfruten de esos momentos que van a compartir con nosotros. No es matarlos de sueño, no es dejar en claro que sabemos mucho, es que la gente comprenda y disfrute de lo que estamos contándoles, ¿no? Y bueno, presentación científica tiene ciertas características. Va a ser aquella en la cual presentemos temáticas científicas, resultados, teorías, hipótesis, que obviamente van a tener una rigurosidad científica y por lo tanto también van a ser basadas en evidencias, o sea, en referencias. Y por lo mismo, va a ser muy importante que todo aquello que sea preciso tenga su referencia correspondiente, ¿no? O sea, acá no inventamos nada o casi nada, bueno, sí inventamos muchas cosas, pero nos basamos siempre en todo el apoyo de la comunidad científica y es bueno darles el reconocimiento debido, ¿no? Y también es importante saber que toda presentación científica va a tener un objetivo didáctico. Buscamos que la gente entienda y aprenda lo que sea que presentamos. No es solamente comunicar de que, bueno, estamos haciendo esto, sino es que entiendan qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, ahora sí pasamos al punto 2 que es el tema de forma y con esto ya entramos a los ejemplos. Recuerden que el punto 4 va a ser una práctica en la cual les preguntaremos qué cosas mejorar de diferentes diapositivas que estaremos mostrando para que ustedes mismos nos comenten qué cosa podemos hacer mejor y luego puedan aprender a aplicarlo, ¿no? Pues bien, vamos a ver. Primero hay que mantener la coherencia. Esto es un tema netamente de forma y es que tenemos que mantener la tipografía tanto en tamaño como fuentes. La paleta de colores que también hay que escogerla sabiamente y no cargar una diapositiva con 25 colores diferentes porque es de mal gusto y además distrae, evita que la gente pueda mantener la atención en lo que necesita mantener la atención. Pero también hay que prender mucha atención en el diseño de tus diapositivas y es que no está bien que si yo acabo de mostrarles un subtítulo, digamos, que estaba la mitad este color rojo coral y la mitad blanco, luego les presente otro subtítulo con la otra mitad de color o con otro color. Hay que mantener siempre la coherencia en estos aspectos. También hay que recordar que menos es más en este tipo de presentaciones científicas, sobre todo. De por sí, una presentación científica va a implicar cierto grado de complejidad. Entonces, hay que tratar de que esas cosas complejas sea lo único complejo que vea nuestro público. Por ello, hay formas de solucionar esto, por ejemplo, usando fuentes sans serif. Ahorita veremos un par de ejemplos. Escogiendo solamente un par de colores. Obviamente, habrán situaciones, habrán imágenes que no quiera compartir que tendrán más colores y está bien. Pero, en lo posible, traten de escoger un par de colores y es suficiente. Uno resalta, el otro es la base. Y bueno, opta por diseños que no estén cargados. Hay diseños muy bonitos, impresionantes, visualmente hermosos en internet y los pueden conseguir. Pero, recuerden que acá el punto es que la gente se lleve el contenido. Entonces, la forma nunca debe estar demasiado cargada porque va a saturar esa capacidad de atención de nuestro público. Acá tenemos, por ejemplo, que es el sans serif y el serif. El serif, básicamente, es el tipo de letra, la tipografía que incluye adornos. Que, para el caso de una presentación científica, vamos a preferir que no los tengan para que sea de una lectura más suave. ¿Ok? Por otro lado, acá también tenemos unos cuantos colores. Traten de escoger aquellos que tengan solo un par. Blanco y negro, un color, un color de contraste podría ser, poder perfectamente quedarse con solo blanco y negro y rojo, como esta presentación en general. Y, pues, eviten demasiados colores como aquí. Ahora, con respecto al diseño de las diapositivas, ciertamente podemos ver cosas muy bonitas, muy amenas, pero prefieran, aunque no lo crean, una pantalla en blanco, porque el contenido es lo que más va a importarles que resalte. Y vamos ahorita a ver justamente cómo podemos resaltar un contenido para asegurarnos que todo nuestro público se lleve lo más que se pueda de esa presentación que ustedes van a compartir. discos. Bueno, otro punto importante en tema de forma es no exagerar. No hay que exagerar ni con el número de palabras, ni con la cantidad de imágenes, y mucho menos con la cantidad de efectos que se usen. Contrario a lo que muchas personas creen, usar efectos en una presentación científica es muy bueno, pero con moderación. Entonces, esto es un título, y esto es una parte de un texto que no debe superar las 40 palabras en total. ¿Por qué? Porque va a permitir que el público pueda leerlo sin tampoco matarse agudizando la vista o dejando de prestarle atención al ponente que por algo ha puesto diapositiva para apoyarse y explicar otra cosa o mayor profundidad o a mayor detalle. Igual, es que no queremos dormir todavía y ya sabemos todos que si tenemos una presentación con 2.000 palabras en este pedazo que son imposibles de leer, no pues, no nos va a servir como apoyo visual. Así que, menos de 40 muchachos, por favor. Y en total, en lo posible, al menos en lo posible. Otra cosa aquí es que vean el tamaño de letra que estoy usando. Es coherente con todos los demás tamaños que ya he usado, pero además es suficientemente grande para que ustedes y cualquier persona pueda verlo, ¿no? Tiene que igual estar adaptado al medio en el cual vamos a estar presentando. Otra cosa aquí es que acá hay demasiadas imágenes y eso, que solo es A, B, C, D, E, que dirán, hombre, pero que solo son 5. 5 en 9 diapositivas es un montón y como podemos ver aquí no es que sean 5, es que cada una de ellas tiene muchísimos pasos menores que, si lo ponemos, quizá estamos resumiendo muy bien todo el trabajo que, como trabajo, tendrás unas 100 páginas, perfecto, pero como diapositiva nadie lo va a entender porque no estás acostumbrado tú como, como usuario, como público, no sabes exactamente el trabajo. Entonces, lo ideal es que se separe en cuanto a diapositivas sean necesarias para poder mostrar cada imagen para lucirla, para que la gente vea lo bella e informativa que es una por una. Acá, por ejemplo, es que tenemos demasiadas palabras y si alguno de ustedes ya se puso a leer qué es lo que dice acá, ya me ha dejado de prestar atención en estas cosas tan importantes que estoy diciendo, que, valga la redundancia, es que no uses tantas palabras, pero definitivamente muchas palabras alejan la atención del ponente, que serías tú en ese momento, y no ayuda porque retener esto, pues, ahorita que pasa la diapositiva difícilmente van a recordar qué era lo primero que te estaba diciendo al comienzo de la oración. Y bueno, acá podemos ver esta diapositiva que básicamente es anímate. Está muy bien usar ciertas animaciones para hacer énfasis, para introducir conceptos, para hacer relevo de ideas, pero, muchachos, no usen demasiadas porque realmente van a distraer al público y no ganan. Más bien se ve incluso un poco desordenado. Así que anímense, pero con calma. Por otro lado, hay que ser concisos. Y es que si no te vas a dar el tiempo de explicarlo, no lo incluyes. Yo no voy a hablarles ahorita del mapa del Perú ni de lo que sea que esté marcando aquí en muy bonitos colores rojos. Pero si no lo voy a hacer, es mejor no ponerlo. ¿Ok? También hay que pensar en que debemos usar fondos apropiados. Los claros para textos y imágenes funcionan, pero también muchos fondos oscuros son muy buenos para cierto tipo de imágenes. Como podemos ver acá con una imagen de fluorescencia, ¿no? Y bueno, estoy seguro que en sus diferentes áreas del conocimiento también habrán imágenes que puedan ser compatibles y no tengan miedo de poner un fondo oscuro si es que coincide y es compatible con ello. obviamente también tienen que ver que el contraste del lugar donde vayan a presentar sea acorde para que se aprecie y en este caso esta neurona. Muy bien, ya vamos a pasar al tercer punto que es el fondo y ya casi estamos en la práctica, así que espero que estén llevándose todo esto en sus cabecitas. Y bueno, a ver, vamos un poco con el fondo y es que las historias científicas tienen una estructura única. Obviamente como cualquier historia va a tener un inicio, un nudo y un desenlace, medio y final. Pero, esto va a tener cierto tipo de enfoque y es que nosotros deberíamos tanto al comienzo como al final dar la imagen amplia del asunto. Si nosotros estamos estudiando por ejemplo una proteína o específicamente un protocolo de lo que sea, la idea es que comencemos diciendo por qué es importante esta proteína en qué va a beneficiar este protocolo. Tratemos de dar la imagen amplia del asunto de lo que hemos investigado, del por qué estamos investigando ello, pero luego ir realmente a lo que deseamos, al punto, lo más específico y ahíéndonos a los métodos y a los resultados para finalmente dar las conclusiones que deben volver a llegar a la imagen amplia y concluir justamente diciendo hombre, no, sí, esta información, este trabajo ayuda porque da esa piedrita, ese grano de arena que nos ayuda luego a lograr tal o cual objetivo mayor que involucre ya a todos. Así pues, hay que empezar ganando ser público. Vamos a hablar de algo general pero hay que presentar siempre un buen contexto en qué ámbito nos estamos moviendo, para qué público, o sea, quiénes van a ser beneficiados con este resultado de la investigación o pues con el resultado final de toda la línea de investigación y hay que tratar de responderles a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué debería importarme esta ponencia? Háganselo ustedes, que ustedes están trabajando en ello y deben estar enamorados y traten de compartírselo a las personas con las que van a compartirlo, o sea, con las que van a estar de ponentes, ¿no? Y bueno, empecemos por lo general, hay que asegurarnos de dejarnos entender y acá les doy un gran ejemplo. Para algunas personas ATP va a significar sin lugar a dudas esa moneda de intercambio energético que está pues en todos los seres vivos que conocemos. Perfecto, pero no todos. Hay apasionados del tenis que tienen un campeonato mundial que también se llama ATP. Así que hay que asegurarse de en primer lugar dejarnos entender de qué estamos hablando, en qué área, en qué línea de investigación para evitar confusiones, ¿no? Luego también hay que aclarar y ticar claramente los objetivos y es que a partir de ellos se va a construir cualquier trabajo científico. Si no hay objetivos claros no se puede llegar a una conclusión clara. Entonces todo lo que uno haga de experimentos o de teorías va a quedar un poco en el aire porque no sabes exactamente qué deseas. Así que hay que claramente indicarlos, nunca subestimen una diapositiva de objetivos, quizá es lo más importante para toda la presentación, dejarla bien en claro y que obviamente van a ayudar a guiar al público a que presten atención a lo que sea importante. Ok, acá tenemos un ejemplo, dos objetivos. ¿Cuál creen que es el bueno? Comprobación del uso de una terapia segura o comprobar la seguridad de una terapia celular en adultos diabéticos, por ejemplo, ¿no? Acá, la buena es la segunda. ¿Por qué? Porque primero que nada tenemos que empezar siempre con un verbo en infinitivo que nos indique cuál es el objetivo a realizar y hay que dar siempre un contexto de exactamente en qué condiciones. En este caso, vamos a evaluar algo que es una terapia celular en adultos diabéticos y ese algo era específicamente la seguridad de una terapia celular. Hay que ser lo más específico pero claro, tampoco es necesario poner 40.000 palabras para expresar esto. Al contrario, ser puntuales, concretos pero sumamente claros. Ok, acá ya volvemos a un poco al tema que les había mencionado en la forma que separar tus figuras pero ahora con el punto del fondo. Cuántas diapositivas sean necesarias, separa tus figuras y no olvides indicar, resaltar la información relevante e indispensable para que la gente pueda entenderlo. Acabamos con un ejemplo. Acá hay demasiadas figuras, demasiadas. Pueden ser todas muy importantes pero nadie va a acabar entendiendo todas una por una porque bueno, a ver, si yo me empiezo por la A estoy seguro que mi explicación va a ir y de la nada voy a estar en la I y mi público va a haberse quedado en la D o en la G o en la H y es demasiado. Pero, podemos mostrarlo uno por uno, por ejemplo, donde sí que podremos ver ah mira, sí hay un cambio significativo que se reduce, esto se acerca más a un número que bueno, pero no entiendo qué rayos es el Trace Violet. Perfecto, indiquemos, es un indicador de proliferación celular, por ejemplo. Siempre, todo concepto que sea necesario para entender un gráfico, pónganlo expresamente. Incluso si lo van a decir, pónganlo para que la gente pueda también recordarlo con mayor facilidad. Obviamente, si ya vienen repitiéndolo varias veces en la presentación, no tienen que ponerlo en cada una, pero sí traten de presentar estos conceptos al momento de que lo inauguran. O sea, primera vez que lo menciono, pues quiero que sepan que esto es un indicador de proliferación celular. Ah, y también, mira, acá está lo que quiero, esta parte que no es ni rosa ni violeta, es esta parte un poco más hacia naranja, hacia coral, eso es lo que quería marcar, perfecto, ahora la atención va a ir enfocada a ello. Acá podemos ver más cambios, por ejemplo, y nuevamente mencionar, que tenemos que indicar exactamente qué es CFC, por ejemplo, para que nos puedan entender, y dirán, pero ¿por qué hace un rato hablábamos de que no podíamos poner diferentes figuras y ahorita las pongo? Porque están relacionadas, ambos van a medir exactamente lo mismo en células similares. Entonces, sí se puede poner más de una sola figura, pero asegúrense de que sean lo suficientemente grandes para que la puedan apreciar y que estén bien relacionadas, porque si no, lo cortan y lo ponen en dos diferentes. A igual, indiquen lo que deseen. Y por ejemplo, aquí, ya que ya no estoy indicando lo mismo, ahora ya no indico los CFC, sino el LTCIC, que por ejemplo, está acá abajo lo que es, para que no nos olvidemos, pues lo pongo en otra diapositiva, porque ya no va a tener exactamente que ver con lo anterior. Y está bien separarlo, para que también el mensaje de que este resultado fue exitoso o no, en cierto aspecto, pues quede claro para todo el público. ¿Ok? Entonces, acá también vamos a hablar de que hay que aprovechar cada uno de los títulos. Cada uno. O sea, debemos entregar el mensaje principal en las diapositivas y preferentemente con verbos de acción. Es muy usual de que los títulos sean, no sé, pues vamos a estudiar la supervivencia y pongan supervivencia. Vamos a estudiar la eficiencia del proceso y ponen eficiencia del proceso. Pero eso es nada más un enunciado, un concepto que es totalmente abstracto y que no nos dice si es bueno, si es malo, si es mucho, si es poco. En cambio, por ejemplo acá, que tenemos actividad knockout. Y efectivamente, esto es un gráfico que muestra la actividad knockout de este gráfico. Perfecto. Pero, ¿qué nos dice? Supongo que con la explicación del ponente servirá, pero acá lo importante es que se imaginen que alguien acaba de entrar en su presentación y no tiene idea de qué estamos hablando. pero si entra a la presentación y lee este título, que este tipo celular tiene una alta actividad on target, con la explicación va a poder un poco comprender, ok, no tengo idea qué es esto, pero en la explicación me lo estás diciendo y lo importante es que hay una alta actividad que permite esto, ¿no? En el lugar, ok, y el gráfico es un knockout. Entonces, efectivamente, estamos transmitiéndoles que no solamente es un gráfico de knockout, ¿de acuerdo? De una actividad X, sino que está siendo alta y ya el público puede llevarse ello, ok, es alto, eso es bueno o eso es malo, pero es alto y pueden asociarlo mejor. Ok, otra cosa importantísima es el tema de que hay que indicar las referencias, siempre que sea necesario, no importa que digas, no, pero no tengo espacio, haz espacio porque nosotros no vamos a robarle el contenido a nadie, tenemos que ser, o sea, tenemos que compartir, obviamente, y reconocer cada uno de los trabajos científicos que estemos citando y no es necesario para nada que usemos el formato APA o el formato Vancouver en su máxima expresión, normalmente basta con poner el primer autor, la revista y el año, eso normalmente es suficiente. Por ejemplo, aquí, tenemos las características del cáncer, características, y acá están sus autores, ¿no? Que en este caso, como solo eran dos, pusimos a los dos, si fueran 20 autores ponemos solamente la primera, por ejemplo, la revista y pues el año. Recordarles también que para poner las revistas no necesitan poner el nombre completo, pueden poner su nombre abreviado, ¿no? Que suelen ser las iniciales de todas las letras que involucre su nombre, ¿no? Todas las palabras que involucre su nombre, perdón. Y bueno, acá también un punto importante del fondo es que evitemos agregar distracciones. Ya lo he mencionado a lo largo de toda la presentación, hay que tratar de que la gente se concentre en el contenido científico, que se lleve ese mensaje que tratamos de darles. Y si bien esto es una recomendación general, también existe su excepción y es que pueden poner algunas distracciones para transiciones o para diapositivas que sean de contenido mucho más ligero. Por ejemplo, acá, si yo tengo un resultado realmente importante que fue muy bueno y me emocioné y me puse a velar como Will en el momento en que lo descubrí, está genial, pero no para la presentación, porque tan pronto vean a este baile, ya no te van a prestar atención con respecto al resultado en particular. Así que, mucho cuidado con ello, porque a veces uno se emociona y está muy bien emocionarse, pero hay que saber en qué momento agregarlo. ¿Ok? También hay que ser sintético y es que nosotros debemos entender que la atención, lo único constante de la atención es que está en constante cambio. Vamos a ir cambiando de atención a cada rato, entonces hay que tratar de que la gente se quede con nosotros, hay que ser breves y evitar redundar en lo posible. Otra cosa importante es de que vamos a tener más atención al comienzo y deberíamos tener más atención al final. Por eso es muy importante hacer bien las conclusiones, alinearlas con los objetivos y es que muchas veces hemos visto de que compañeros o estudiantes ponen resultados como objetivos y no todos los resultados son conclusiones. De hecho, casi ningún resultado por sí solo es una conclusión, pero algunos sí y está bien, pero tenemos que saber que toda conclusión está respondiendo a uno de los objetivos que ya habíamos indicado. Entonces, nuevamente, la importancia de los objetivos se ve reflejada ahora en cómo vamos a redactar nuestras conclusiones. Que hechos sea de paso, tienen que ser sintéticas. No vale una conclusión de cuatro líneas, o sea, de cuatro párrafos, es demasiado. Traten de ser nomás concisos en la conclusión y solamente aquellas que respondan a los objetivos. Si tienen tres objetivos, deberían tener tres conclusiones. Si tienen cuatro, cuatro. Pero no pueden a partir de dos objetivos sacar 25 conclusiones. Pasa, a veces da ganas porque este resultado es muy bueno, va a ayudar, va a abrir una nueva línea de investigación, pero tu trabajo tenía un objetivo. Entonces, hay que tratar de responder a ese. ¿De acuerdo? Pueden comentarlo luego en recomendaciones, en otra parte, en discusión, lo pueden comentar, pero no es la conclusión de un trabajo. Mucho cuidado con ello. Por ejemplo, acá tenemos otros dos ejemplos, ¿no? A ver, traten de recordar ese objetivo que teníamos y acá tenemos, los linfocitos proliferaron en mayor medida con la terapia que con el control. Esto es un resultado y está muy bien como resultado, o sea, qué buen resultado si es que buscabas que los linfocitos proliferen más. Pero con respecto al objetivo, una mejor conclusión sería esta, ¿no? La terapia celular resultó segura para tratar adultos con diabetes, que justamente responde al objetivo que les habíamos mostrado hace unas diapositivas atrás. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a la práctica, no sin antes recordarles que bien podemos poner algunos distractores para diapositivas ligeras como esta, que sean hermosos, atractivos y que bueno, hipnotizantes. Sí, perfecto. Gracias por todos estos conceptos y recomendaciones, Edu. Antes de pasar a la práctica, quería ver, justo tenemos una pregunta de Cindy Lee que nos pregunta si se podría colocar las conclusiones y la discusión juntos. ¿Qué opinas? Bueno, en una presentación no sería del todo recomendable. Recuerden que en una presentación puedes separar el contenido como mejor te parezca. Entonces, realmente las conclusiones es un punto aparte que responde a objetivos y sería lo más adecuado ponerlas solas y que respondan a los objetivos de manera independiente. La discusión sí es muy importante y valiosa y normalmente es extensa, entonces también démosle un tiempo para explayarnos en esta. Ahora, hay ciertos trabajos que no tienen conclusiones, que solamente son meramente descriptivos, por ejemplo. Entonces, ahí puede que haya la confusión porque a veces en ciertos trabajos de universidad dice discusión y conclusiones, pero en una presentación siempre se paranlo. ahora, nos dice que realmente quería preguntar si se podían juntar los resultados con las conclusiones. Ah, ya. Los resultados con las conclusiones, pues no, porque como decimos, no todos los resultados van a ser conclusiones y las conclusiones, repetimos, deben responder a los objetivos, que es lo más importante, o sea, por algo estás concluyendo, así que mantengámonos separados y de hecho es el cierre, el broche de oro que tratamos de ponerles. Sí, sí, exacto. Y justo como dice Edu, a lo largo de estas mini conclusiones que tenemos, que entiendo que se puedan confundir, es buena idea ponerlas justo en los títulos y a lo largo de la presentación vamos a ir teniendo un mensaje claro, ¿no? De qué está en los títulos, lo que se fue obteniendo, pero la conclusión es separarla con ser un mensaje ya más importante que va de acuerdo a los objetivos, ¿no? En una diapositiva aparte, recomendablemente. Ok, tenemos otra pregunta, si se puede colocar los, ¿cómo para recomendarles? Ah, sí, se pueden poner junto a las conclusiones con los objetivos, de nuevo, como para recomendar a los asistentes cuáles fueron los objetivos y que los enlacen mejor, como una manera de feedback, si se podrían unir. O sea, de que es posible, es posible, pero normalmente en un trabajo científico vamos a tener objetivos y conclusiones poco largas, porque los nombres de las cosas que estudiamos son largos, entonces, no entraría muy bien en una sola diapositiva. Hay que confiar de que, pues, recuerden el objetivo, para eso hay que darle su tiempo a explicar los objetivos al comienzo de la presentación. De todas maneras, si son objetivos muy, muy fumados, que digamos, nunca he visto esto, nadie ha visto esto, pueden ponerlo justamente antes de las conclusiones, objetivos, para recordarlos, y luego conclusiones para decir, ah, mira, respondemos a estos objetivos, pues, efectivamente, o está fatal, no sirve de nada, pero ya no vuelvan a repetirlo porque no sirve. Sí, y una recomendación al respecto, y es que es un súper punto muy importante, ¿no? Es que queremos que la audiencia siempre recuerde tus objetivos, lo que fuiste obteniendo y lo que concluiste. Entonces, una manera de hacer eso, que es distintas metodologías, pero una manera siempre es como tener, es regresar, tener como una diapositiva home, una diapositiva hogar, quizás, donde puedes volver a mostrar los objetivos a lo largo de la presentación, o una diapositiva con los objetivos un poco modificados lo que te convenga a lo largo de la presentación. Como que digo, vamos a hablar de estos tres puntos. Primero toco el primero, ya me enfoco el primero y hablo de los resultados. Les recuerdo de nuevo, regreso a esta diapositiva original y les digo, ahora voy a hablar de este segundo punto. Y sigo hablando de los resultados que cubrieron esa área y finalmente del tercero. De esa manera, es una diapositiva que es para recordar a las personas el tema que estás tocando. Y como van a estar viéndolo constantemente, por ahí van a decir, oh, mira, ya cubrimos esto, tal, y tal. Sirve mucho siempre repetir estas cositas que son claras para que el mensaje realmente llegue. Incluso pueden usar, digamos, escala de grises, cosa que la línea que esté realmente en negro es la que estás trabajando ahorita y las otras ya las fuiste trabajando o las has de trabajar después, ¿no? Para asegurarte que la atención vaya a ese punto. Exacto, sí. Sí, exacto. Pregunta, Hugo nos dice, ¿es qué recomendable es usar un diagrama de flujos y con animaciones para la metodología? Pues, de hecho, bastante, siempre y cuando logres dejar en claro la metodología, ¿no? No todas las metodologías van a permitirse diagramar con animaciones, pero, si es posible hacerlo, usar diagramas es una muy buena manera, muy amigable de introducir un concepto, sobre todo un concepto, digamos, protocolar, y bueno, las animaciones van a ayudar a que aparezca primero algo, entonces tú lo explicas, luego el siguiente paso, sin aturdir al público con 25 cosas a la vez en la pantalla, ¿no? Sí, de hecho, es súper recomendable, siempre que requiere un poquito, a veces un poquito más de pensamiento para ver cómo lo vas a ordenar todo, pero es súper recomendable, es muy buena práctica, porque como dice Edu, permite que la gente te siga muy bien aprovechando las animaciones y aprovechando los gráficos. No sé si alguien tiene alguna pregunta más antes de continuar a la práctica, vamos a ver qué tanto recuerdan los consejos de Edu. Sí, igual, igual voy a quitar esto para que ya no vean el puntero, quizá les doy la respuesta de casualidad. Igual, mencionarles que pueden seguir haciendo sus comentarios y pues nada, empecemos en la parte práctica, esperamos mucho su participación. Sí. Ok, las indicaciones. Dale Peque, tú continúa con esto. Dale, dale. Ok, ahora vamos a ver, como dijo en un principio, queremos ver que apliquen todos los consejos que hemos visto de alguna u otra forma a las siguientes diapositivas. Así que puede hacer de cualquier cosa, ya sea de fondo, de forma, lo que ustedes observen que creen que podría ser mejorado, adelante. Entonces, a continuación, por favor, en las diapositivas que les vamos a mostrar, en el chat pueden escribir todo lo que quieran y si alguien no se quiere ser voluntario, incluso decir todas las que vio, puede también levantar la manito y me comenta, ay, yo y estas tres y vemos que perfecto, encontramos, o vi solo una, o vi estas cosas. Ok, y básicamente quiero que nos digan las recomendaciones para mejorar estas diapositivas. Sí, dale. Vamos con una primera. Recuerden que ustedes pueden usar los colores que quieran, así que, pero siguiendo siempre las recomendaciones de Edu. Entonces, aquí en estas diapositivas estoy cambiando un poquito la paleta que Edu generalmente hemos usado en la primera presentación o bien en esta primera parte y ahora concéntrense solo en esta diapositiva. ¿Qué ven aquí? Si pueden escribirnos en el chat, ¿qué cositas creen que podría mejorar? O también pueden levantar la mano y les damos el audio, o sea, sería genial interactuar con ustedes de forma más directa. Sí, por supuesto. Ok, muy bien. Todos están diciendo que tenemos en primer lugar que el título no se ve, no se ve mucho porque por falta de contraste. Muy bien, muchas gracias, perfecto. Algo que también se han dado cuenta muy importante es que la fuente no es uniforme en todo el texto. Tenemos además el hashtag de Cienciencia no hay futuro, no estoy segura si lo han llegado a decir, pero tiene muchísimas características, desde no solamente está en negrita, subrayado y en cursiva, son demasiadas juntas que también les decimos es mejor mantener estas cosas un poquito menos. Tenemos muchas fuentes de una versión, perfecto. El hashtag también está en negrita. Estaría bien si fuera lo único que está en negrita, pero como pueden ver tenemos muchísimas más cosas. me dicen también el color y agrandar el título, el título está más pequeño y como está en celeste, no es un color que causa mucho contraste con el blanco de fondo, no podemos ver bien. Y la imagen aturde para que llame la atención, la imagen también distrae, sin ciencia no hay futuro. Tenemos. ¿Es aceptable usar imágenes? Si es que esta no está nada relacionada, podríamos obviarla y decidir no usarlo. Y podríamos también, como dicen, el color morado hashtag es lo más llamativo. Entonces, perfecto, chicos, creo que han identificado muchísimas cosas aquí muy bien. Se nota que estuvieron prestando atención, pero acá hemos, como todos han visto, la mayoría de las cosas han estado involucradas con la forma de la diapositiva. Y no sé si recordarán ese grafiquito donde teníamos la atención. Bueno, ese era el principio, vamos a ver si se acuerdan ahora de los otros contextos. Hádale de la siguiente diapos. Muy bien, solo un comentario, chicos, el título es exactamente igual que los otros, lo que pasa es que el diseño de la presentación, esas franjas celestes de arriba y la izquierda, hace que aparentemente sea más pequeño. Así que hay que tener mucho cuidado con el diseño de la diapositiva, justamente por esa clase de cositas. Exacto, por eso se recomienda muchas veces tener algo mucho más sencillo. Acá tenemos una versión diferente de la diapositiva, por ejemplo, con un título un poquitito más informativo. Más que nada para recordarles que en las introducciones, porque imaginemos que esta es una introducción, en las introducciones se pueden usar también títulos informativos, también se pueden usar títulos con verbos de acción, así no sea específicamente un resultado, se puede usar para resaltar lo que sea que quieran hablar a continuación. También en la introducción, también en la metodología, sí se pueden usar estas cosas. Entonces, acá tenemos un poquito más de uniformidad a lo largo, y como les mencioné, sí es posible usar imágenes, pero ahí mencionaron que pueden distraerlos un poco, así que pueden acortarlas, hacerlo como se les convenga más, ¿no? Ok, bueno, ese era un ejemplo más o menos, pasamos al siguiente, creo. Ok, ¿qué ven aquí? Acá estamos hablando de un objetivo en particular. Si me pueden decir, ya sea también levantando la manita si alguien quiere hablar, todos los puntos que vieron. Perfecto. Ya, me dicen, el color amarillo, muy bien, seguimos como un poco con la forma, ¿no? Perfecto, el color amarillo, así como el celeste, como ustedes vieron anteriormente, genera muy poco contraste. Podrían usarlo quizás si tuvieron un fondo de otro color, pero con uno blanco definitivamente no es la mejor. También me han dicho la imagen del arbolito, sí, muy bien, a mí me encanta ese arbolito, pero lamentablemente no es algo para nada informativo, no está para nada relacionado con los objetivos, y por más bonito que sea, está generando distracción y ni siquiera es relacionado. La primera imagen, exacto, las dos imágenes, ¿no? Las imágenes no tienen relación con los objetivos, acá en un objetivo sí podrían poner algo relacionado, si es que tuvieran espacio, si es que no van a generar distracción, podría ser, pero en este caso las imágenes no están siendo para nada informativas, no explican nada y el coco distrae, sí, es demasiado lindo a mi caso de distrajo. Un comentario que no sé si se habrán dado cuenta, un comentario que ya está, muy bien, siguen continuando con perfectos comentarios, es que, algo más que no estoy seguro si se han dado cuenta, es que esta diapositiva, a diferencia de todas las demás, porque tiene un arbolito ahí abajo, no tiene el número de diapositiva. No sé si puedes pasar a la anterior, Edu, para que vean eso. Claro. La diapositiva anterior y todas las demás diapositivas siempre tenían el número de la diapositiva ahí abajito. Está chiquito, no para que no quiten atención, pero es a veces útil, como si es que se quiere tener ciertas consultas, como que ves una imagen y justo sobre esta diapositiva tienes como que una pequeña guía de qué es, te ayuda a decir en qué parte de la presentación ya vas, así hace pequeñas cositas, es un detalle chiquito, pero para que lo tengan en cuenta, es bueno poner el número de la diapositiva y no taparlo con GIFs innecesarios como en este caso. Me dicen, los colores no combinan muy bien, exacto, gente con estilo, a mí tampoco me gusta mucho la combinación. Las imágenes están mal y también las letras del objetivo, si bien sí se lee y como estamos en Zoom, tenemos la computadora, se puede leer, el tamaño no es un gran problema, pero sería ideal quitar las imágenes, hacer un poquito más grande la letra y enfocarnos en lo que se quisiera decir. ¿Algún otro comentario, Edu? No, nada, solo que me gustó que se hayan dado cuenta que la planta industrial está representada por la palmera con el coco. Sí, perfecto. Ok, vemos otro ejemplo más, ya, como les mencioné, ahora vamos a ejemplos más generales. Ok, acá hay para decirles, si no me equivoco, tres modificaciones que podríamos hacer para mejorar la imagen. A ver, no sé quién se atreve a comentarlas, o todas las que se les ocurren, de una en una, dos, dos, tres. Muy bien, qué buenos científicos, saben reconocer el trabajo de las demás personas. Muy bien, Astrid, no hay referencia de la imagen, y esta es obviamente una imagen de un paper, probablemente sea un trabajo científico, un review, es importante poner la referencia. Tenemos, muy bien, perfecto, esa era una de las difíciles, no se explican los términos como SCA, SCA4, 3, muy bien, chicos, están muy atentos. Una última recomendación. A ver, a ver, esta es la que retabas. Sí, yo pensé que más iban a confundir con la de las SCA, pero muy bien, están súper bien, chicos. No hay leyenda. El número de diapositiva tampoco está acá, perfecto. Muy bien. Sí se dieron cuenta. Muy bien, bueno, hay una cosita más, una cosita más que quizás puede ser útil. Ajá, por ahí va, muy bien, no se resalta lo más importante. No se resalta, exacto. ¿Cómo podríamos resaltar lo más importante? Sí. Remarcar la imagen. Poniendo flechas, animaciones, muy bien, con cuadros, y colocarlo en el título. ¡Qué bonito! Muy bien, con el título. Muy bien, chicos, qué orgullo, perfecto. Creo que están aprendiendo demasiado, ya nos van a hacer, van a hacer más talleres que nosotros próximamente. Súper rápido, chicos, ya, han cubierto todo, muy bien. esto, sí, perfecto. Para que vean unas pocas modificaciones, retrocedo un poquito, una vez más. Todavía no les muestro esto. Cuando tenemos estas cositas, como lo que dijeron, nos falta una leyenda de todas estas siglas que vemos allí, es cierto, entonces las personas se van a confundir. Pero recuerden una recomendación de ser concisos, que hasta se le conoce como una regla sencilla, es siempre que no van a explicar algo, no lo pongan. Es una regla sencilla que quiero recalcar, es muy importante, eso y el título son cosas muy importantes. Entonces, si bien, definitivamente, una opción, si es que sí van a hablar de eso, es poner una leyenda y le ponen abajito que es 3 o 4, es S4, entre otras cosas. Si no quieren hablar de eso, quieren hablar quizás de todos los gráficos que están alrededor, pueden simplemente borrarlo. Está bien, está bien editar una imagen, pueden ponerlo simplemente en la referencia como que modificado de tal, entre otras cosas. Entonces, ahora sí puedes pasar al ejemplo, como dijeron exacto, el título es muy general, un título más informativo, incluso una introducción, podría ser que las células de madre embrionaria se pueden diferenciar, como pueden ver, entre las distintas cosas que estamos observando. No es necesario identificar qué eran esas cositas que estaban alrededor de su célula y obviamente, como se dieron cuenta excelentes científicos desde un principio, es importante reconocer de dónde salió esta imagen, es decir, poner una referencia. Y a los más observadores que también se dieron cuenta que no había número de diapositiva. Perfecto. Ok, vamos al siguiente. Creo que tenemos un par de más. A ver, acá tenemos un trabajo donde mostramos distintos análisis bioquímicos, tenemos dos gráficos que son de distintos intentos y un gráfico de barras, información, luego acerca del experimento. ¿Qué cositas recomendarían ustedes cambiar aquí? Muy bien, el título no es específico. Exacto. Las imágenes no se aparecían muy bien. Es cierto, las imágenes están bastante pequeñas, ¿cierto? Tenemos bastante espacio y aún así es como que no están apareciendo muy bien las imágenes. El tamaño de letra es muy chiquito, efectivamente. se puede leer porque estamos en Zoom de nuevo, esto en una conferencia no se vería. No hay leyenda, no hay flechas, no sé dónde debería estar mirando. Bueno, eso también depende del animador, pero exacto no hay una leyenda que me indique qué es lo que es. Hay muy poca información. A ver, vamos. Ok, veremos. Creo que han identificado la mayoría de vamos a ver cómo podemos mejorar esta diapositiva en la siguiente. Ok, como lo primero que dijeron exacto, es siempre importantísimo, sobre todo cuando damos resultados, usar títulos informativos. Análisis bioquímicos no me decía nada acerca de lo que estaba viendo. Con este título sé que la proteína A estimula la expresión del receptor B. Así, sean gráficos a los que no estoy familiarizada, quizás no había visto muchos de estos gráficos. Este título me ayuda y ya sé qué es lo que debo estar buscando para entender. Entonces, alguien, luego de escuchar la explicación del ponente, ya puede llegar a entender ok, qué estaba pasando. También dijeron que las imágenes estaban muy chicas y es cierto, no estaban aprovechándose para nada el espacio que se tiene en una diapositiva. Teníamos dos imágenes que no sé si se dan cuenta pero decía trial one, trial two, que eran básicamente la misma imagen solo que en dos intentos diferentes. Ustedes tienen que tener ya el criterio de decir, no quiero mostrar los dos porque es el mismo mensaje, voy a mostrar el que obtuvieron los resultados más óptimos porque yo obtuve mis resultados más óptimos. Y muestras ahí tu gráfico. Otra cosa es, dijeron muy bien, no hay una leyenda óptima, o muchas veces también puede ser las etiquetas que se ven en cada parte del gráfico. En este caso tenemos ahora sí etiquetas que antes no teníamos, tanto arribita del gelcito como novel protein A, inhibitor, y también señalando qué significa cada bandita. Y creo que dale siguiente U. Sí, muy bien, como dijeron, también es importante señalar dónde queremos que miren. Sí es muy útil decirles, hey, mira acá, acá hay un cambio significativo, esto es muy importante y acá estoy diciendo, estoy demostrando que efectivamente la proteína A estimula la expresión del receptor. y como se dan cuenta hemos borrado por completo la parte experimental, toda esa partecita experimental ya no está, que estaba antes, ya no está, no es necesario, a lo mucho que quieren pueden poner que eran vuestros, independiente de ustedes, pero ya no es necesario poner todos los detalles, porque no lo van a leer, porque se van a distraer y porque probablemente ya explicaste algo general, ojalá con diagramas, durante la metodología. Ok, ahora sí, pasamos al siguiente, a donde tenemos otro grafiquito acerca de los resultados. Ok, nos dicen que hay, que a veces muy pocos colores pierden la atención visual en gráficos, que es cierto, para eso sirve usar esto, animaciones, como para decirles, si todo está muy blanco y negro, pero así era el paper, bueno, yo les voy a resaltar, miren acá, como un color rojo, un color verde, algo sencillo, y llamo la atención de los resultados. A ver, ahora, ¿qué tenemos con esta diapositiva? Nos dicen que hay demasiados gráficos, efectivamente, hay demasiados gráficos, tenemos cuatro y un esquema arriba, están, hay muchísima información, ¿qué podríamos hacer? o ¿qué otras cositas podrían cambiar? Muy bien, Romero nos dice que conviene separar los gráficos relevantes, exacto, y esa palabra relevantes es muy importante, ¿no? No tenemos que usar ni siquiera todos los gráficos, porque no todos son súper importantes, separarlos en cuantas diapositivas sean necesarias para disminuir la cantidad de imágenes en una diapositiva, perfecto, y además seleccionar las más importantes. El título es muy general, validación experimental, exacto, recuérdenlo siempre, no me está diciendo mucho, no dice nada de qué es lo que se está validando, muy bien. La combinación de colores del fondo con la letra, ok, la letra, muy bien. La letra del título es muy adornada, y quizás ahora porque lo estamos viendo con calma y no están necesariamente leyéndolo, solo es una diapositiva, quizás no les causa tanto mareo, pero si lo hubiera en una presentación constante, una y otra vez, esta letra, por más bonita que sea, por más que sea su favorita llamada letra, es difícil de leer, no es la adecuada, y la estamos sobrecargando con subrayado y otras cosas más. Por ahí nos dijeron la combinación de colores, hay un punto importante, amarillo con azul sí es una buena, un buen contraste, sí genera un buen contraste, sí puedes poner un título azul y un fondo amarillo, sí se va a ver, sí pueden, espero que estén viendo bien la diapositiva, sí es una buena combinación de colores, pero yo optaría por decir, más allá de estos colores que pueden ser válidos, y algo que a veces es un poquito para demostrar más este esfuerzo en tu trabajo, es que estos gráficos blancos, cortados, no se mezclan bien con el fondo, y sobresalen mucho, entonces este fondo azul no está, si bien sí genera un buen contraste con el texto, está generando un contraste innecesario con las imágenes, ahí había una pequeña diferencia, no sé, sí, el contraste, pues más o menos, pero no con las letras, sino ya con los gráficos que estás generando. A ver, entonces muy bien, me dijeron, además ciertamente podemos combinar azul y amarillo, pero igual hay que tener cuidado con los tonos, no es lo mismo un amarillo hacia mostaza que un amarillo hacia pues fosforescente, ¿no? Y también nunca hagan lo inverso, porque si ponen un fondo amarillo fosforescente, nadie va a querer ver esa diapositiva, porque te va a doler los ojos, literalmente va a ser como que demasiado brillante para cada uno, ¿no? Entonces, no solamente ese contraste, sino también un poco qué tan amables somos para los pares de ojos de todo nuestro público, ¿no? Sí, recordar también que usar fondos rojos también es muy agresivo, así que evitar un poquito eso. Y no combinar tanto rojo con verde, porque hay gente que es la tónica y que realmente les afecta mucho, y de por sí rojo con verde no es una buena combinación. Solo para Navidad, no para tus diapositivos. Aquí. Ah, ok, vemos un ejemplo mejor de la diapositiva, donde de nuevo tenemos un mejor título. Un mejor título, como mencionó Edu durante su explicación, efectivamente con un verbo de acción, ¿no? Disminuye, ahí tengo mi verbo de acción, tal cosa, disminuye, tal cosa. Y de todos los graficotes que habíamos mostrado antes, no eran todos necesarios, quizás solamente quería hablar de dos, listo, pongo estos dos, y como muy bien recomendamos en un principio, fíjense en esta diferencia científica, fíjense en este, en este en particular, que es lo que quiero hablarles, que corrobora lo que dice mi título. Listo. Ah, bueno, ahí teníamos unos pocos ejemplos, aún así pueden seguir haciendo preguntas, chicos, pero básicamente me alegra mucho que hayan respondido muy bien, todos han tenido súper buenas participaciones, han identificado todos, ahora no olviden aplicarlo a sus propias diapositivas. Sí, muchísimas gracias por su participación, han aprendido muchísimo, o sea, ya saben más que nosotros, porque ahí todos lo comentaban y está, está genial. Entonces, si tienen más preguntas, igual pueden ir haciéndolas, si tienen preguntas específicas sobre, no sé, sus fuentes favoritas o algún estilo que tengan, pueden hacerlas. Aquí estamos para contestarles. Y, pues nada, recuerden que esperamos ver todos estos tips en las presentaciones que hagan para sus clubes. Lo esperamos con él. Y un último tip para sus presentaciones científicas, es bueno dejar su correo si se quieren que los contacten. Nosotros estamos súper felices de que nos contacten con muchas preguntas, así que ahí están también nuestros correos o por Facebook, como sea, que les sientan cómodos. Sí. Bueno, entonces, siendo que parece que no hay más preguntas, voy a dejar de grabar ahora y muchas gracias a todos los participantes por estar aquí presentes. Gracias. Gracias.